Música Julio, recontra, bacán, fácil de llegar, ah, mira, acá atrás está Real Plaza, el Centro Cívico y a una cuadra prácticamente como si fuera hacia la Plaza San Martín, ¿cierto? Exactamente, por eso los invitamos aquí a Mama Mafia, un lugar donde tenemos variedades de pizzas artesanales, tenemos piqueos como salitas barbecures, acevichadas, cerillaki, tenemos la miel y mostaza que son muy buenas y muy recomendables, también tenemos nuestros salchipapas en variedades de especialidades, como tenemos la salchipapa parriguera también que es una muy buena de la casa que viene con pollo a la brasa de silachado. Veo que es de la salchipapa parriguera, como te informaba, como te daba a entender, que viene con tocino, viene hot dog y pollo de silachado a la brasa. Todo va adecuado según nuestro ambiente, tenemos casi un ambiente separado por cada, por cada especialidad que tenemos, como es lo que es pizzas, barras y cocina que tenemos. Y los sándwiches, me dicen que sándwiches también vienen aquí, ¿desde qué hora la gente puede venir? Estamos atendiendo de lunes a jueves de 3 a 12, lo que es viernes y sábado atendemos de 3 a 2 de la mañana y los domingos de 1 a 10 de la noche. Estamos en qué lugar del centro de limán. Estamos ubicados en Girón de la Unión, cuadra 10, 10, 7, 5. O sea que si vienes de la plaza San Martín hacia la Real Plaza, estás a una cuadra y si subes de la Real Plaza o centro cívico de Lima, vas a subir también a una cuadra, cuadra y media. Estamos en medio de todo. Y pronto se inaugura el gran restaurante de la segunda plaza, donde vas a poder celebrar cumpleaños, quince años y con bandas en vivo. Todo en un solo lugar. ¿Qué pizza que tiene de especial? Es la pizza carnívoral que lleva peperoni, tocino, cabano, si, jamón, queso. Llevan las cinco especialidades de la casa que es para que puedas disfrutar de variedades. Es la pizza que más consumen y nos piden. Tenemos variedades de pizza y la mediana que es a 16 solos, la grande que tenemos a 35, tenemos la familiar y la XL. Y la XL es del tamaño de la mesa, así que ahora vas a venir aquí a comer con tus amigos y familia. Con tus ojos a la plata. A comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!